¿Habla Nación Cacique todo bien? Soy Bruno y traeré las noticias exclusivas de ColoColo aquí. Así que ya deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguna noticia aquí. Atentos a lo que hacen en rojo, las 8 bajas, que ColoColo tendrá que preparar para el clásico contra la Universidad K. Gustavo Quinteros tendrá un contingente reducido en estos días en monumental para enfrentarse a la Universidad K. Telimlica, donde tiene la opción matemática de gritar campeón si gana y se dan algunos resultados. ColoColo dejó los días libres para las fiestas nacionales en el pasado para volver a trabajar con todo este miércoles, todo con miras a su regreso al fútbol programado para el domingo 2 de octubre contra la Universidad Católica para la fecha 26 del Campeonato Nacional 2022. El cacique tendrá, por primera vez este año, contra los cruzados la verdadera oportunidad matemática de convertirse en campeón en el torneo local, ya que una victoria sobre la UC más contratiempos para el Imublense y Kulik 2 unido en esta fecha dará el título a Gustavo Quinteros y compañía. Sin embargo, la preparación para este importante duelo tendrá que comenzar con un contingente ligeramente menor, ya que el cacique tendrá algunos nombres ausentes debido a los nominados para los diferentes amistosos de la selección chilena de adultos y sub-20 en estos días en Europa. Esteban Pavés, Gabriel Suazo, Brian Cope 9S y Jason Rojas están nominados en el equipo de Eduardo Berizzo, que, con la excepción del lateral derecho, fueron titulares casi inmóviles en esta época de 2022. Por otro lado, en el equipo de Patricio Ormas, Daniel Guti, Eduardo Villanueva, Darko Ufiamengo y Jory Thompson fueron convocados del equipo juvenil, que con más o menos continuidad este año vio la acción con la camiseta del Alba. El equipo adulto chileno jugará estos días primero contra su homólogo marroquí el viernes 23 en España y luego se enfrentará a Qatar el martes 27 en Austria. Mientras tanto, la Roja Sub-20 jugará en Murcia, España, en la Supercopa Costa Cálida, un torneo juvenil donde se enfrentará a Inglaterra el miércoles 21 de septiembre y Australia el sábado 24 de septiembre y Marruecos el martes 27 de septiembre. Con estas fechas, se espera que estos jugadores regresen a Monumental unos días antes de enfrentarse a la Universidad Catalimlica, por lo que Quinteros tendrá que saber llenar estos espacios en estos días de trabajo en el sitio de Pedrero. Esa fue la noticia del día, y espero que les haya gustado. En mi opinión, ColoColo tendrá dificultades con estas 8 bajas. Dime aquí en los comentarios lo que piensas de estas 8 bajas que Colo tendrá para el juego. Y si aún no se ha registrado, aproveche para registrarse. Te veo en el siguiente vídeo.